En su momento, el propio Alofoque confirmó lo que vaticinamos, una guerra mediática para sacarlo de circulación. Pero luego de que él le pidiera perdón público a Isaura Taveras, el tema al menos en teoría quedó ahí. Pero yo no sé si Santiago Matías está al tanto de lo que está pasando, pero yo se lo voy a confirmar ahora, porque en esta trama incluso está involucrado Somos Pueblo. Pero tenga paciencia para que comprenda por dónde van las cosas. Número uno, decir en términos categóricos, que sí es cierto lo que él balbuceó públicamente en aquel en vivo en el cual incluso suapió el piso conmigo. Sí, hijo mío, existe la intención del propio Antonio Espaillat de sacarte mediáticamente de circulación y de convertir a tus plataformas y contenidos en contenidos puramente irrelevantes. Debo sostener mi postura de que será popular, generará el mayor caudal de tráfico lo que haces, pero que influyente no es, porque a nadie en este país, en el sector empresarial, ni que decir en el político, les quita el sueño el tipo de contenido que tú haces, que aunque entretiene, no ejerce influencia, porque no toca temas de poder. Y cuando lo haces tú, no tiene la más mínima importancia, porque no es creíble. Así de simple. Pero bueno, sí, se pusieron para ti. Desde RCC Media, con Antonio Espaillat a la cabeza. Y aquí es donde entra Somos Pueblo. Porque parte de la estrategia de RCC Media es habilitar espacios para programas de radio y YouTube de figuras que pueden generar tráfico, pero no perdiendo el norte de que sea siempre en el ámbito de la comunicación política y social. Porque ya se sabe, y esto lo dije yo hace como cuatro o cinco años trabajando en Tendencias, ya se sabe que tú quieres hacer el crossover a ese ámbito. Es decir, el ámbito de la comunicación política. Aún no terminas de cuajar. Y quizás nunca cuajes. Entonces, lo que decidieron hacer ellos de forma inteligente es seguir profundizando en el área donde tú no estás y quieres llegar, que es donde en verdad está el dinero. Y han soltado en banda el ámbito urbano. Por eso, el programa radial de Somos Pueblo Radio. Y lo irónico e interesante y hasta proteico y complejo humanamente hablando de todo esto, es que hay una relación humana muy buena entre Somos Pueblo y Santiago Matías a lo foque. Entonces, el piro y Ricardo Ripoll, de forma ingenua, por más increíble que resulte, pero sí, ingenua, porque no creemos que ellos tengan el síndrome de Matahari. No creo capaz al piro o a Ripoll de ser dobles agentes. Que trabajen para lo foque al tiempo que para España. No. Simplemente están en medio del asunto, en medio del conflicto. Querían poner un programa de radio y se acercaron a Antonio Espaillat. No a lo foque, eso es comprensible. Pero al hacerlo, sin pretender hacerle daño a su amigo a lo foque, Santiago Matías, se están prestando para eso. Porque eso es precisamente lo que quiere RCC Media y Antonio Espaillat. Tener espacios que generen tráfico e influencia en el ámbito de la comunicación política. Porque saben que si se adelantan, le van a cerrar el paso a Santiago Matías. Y cuando a lo foque despierte de ese sueño, ya será muy tarde. Porque ya él tiene copado el ámbito urbano. Pero eso, a duras penas, se traduce en influencia política. El gran negocio de la comunicación en RD, y ya iba yo a meter la pata diciendo un nombre ahí, me detuve una fracción de segundo antes de mencionar el nombre de ese difundo de la comunicación. Cuyo nombre comienza con F y su apellido sigue con B. ¿Pero cuál B? ¿Será larga o corta? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. El gran negocio es la comunicación política. Es el único negocio dentro de la comunicación con el cual usted puede amasar fortunas de 500, mil millones de pesos. La comunicación política, no la urbana. ¿Dónde tú todavía tienes que cobrar 20 mil pesos por tema? Yo particularmente no lo veo mal. Pero como tú vives cacareando, ¿no? Y hablando, o sea, como que una disonancia cognitiva de todo el tamaño, pero bueno. Entonces, somos pueblo, una gran adquisición para RCC Media. Sin quererlo, sin pretenderlo, contribuyen a que RCC Media se aleje más de Alofoque Media Group. Pero eso es solo la punta del iceberg. Porque eso es una guerra. Que se detuvo momentáneamente en su fase más ácida. Porque Santiago Matías le pidió perdón a Isaura. Por eso, de momento, la sangre solo llegó hasta ahí. Pero seguirá derramándose. ¿Sabes por qué, hijo mío? Porque ya esto es un asunto humano. Esto es un asunto de ego. ¿Tú querías ego? ¿Tú tenías ego? ¿Tú creías que tenías el ego más exacerbado? Nope. Tú estás a punto de ver. Y ahí lo dejo por ahora. We Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana, We Tratón, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio We Tratón. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo, tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré con un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo porque te gozáis. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos, sin dar un peso. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina